Bienaventurado el vientre que te crió y los pechos que te alimentaron. Jesús lo explica en el Evangelio de hoy. Dice, más bienaventurado todavía, el que hace como ella, que ha escuchado la palabra y la ha llevado a su cumplimiento. Hoy es un día muy grande, la Virgen del Pilar. Y nosotros queremos llamarla Bienaventurada. ¿Cómo la queremos llamarla? Bienaventurada. Hay una generación aquí que la llama Bienaventurada. Nos he escuchado en la primera lectura como reunimos a apóstoles para pedir el Espíritu Santo. Yo me la imagino diciendo, venga chicos, venga, que estéis despistándoos. Vamos a pedir el Espíritu Santo, que si no, esto no va a funcionar. Y está como animándoles, venga, vamos a pedir el Espíritu Santo. Entonces se pone a pedir el Espíritu Santo, la Virgen María es la que más intercede, baja a fuego del cielo y se realiza en el Pentecostés. ¿Quién hace que arrastra en los corazones de los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Quién arranca el Espíritu Santo para ellos? La esposa del Espíritu Santo que es María. ¿Quién va a hacer que la Iglesia, ahora del siglo XXI, ahora del fuego de amor, es la Virgen María, ella es la que va a arrancar corazones apostólicos, porque no hay un corazón tan apostólico como el suyo. San Juan es hermano de Santiago Apóstol. San Juan acogió en su casa a María. Seguramente Santiago mandó una carta diciendo, no puedo más, no hay quien convenza a estos aramoneses. Me caen muy bien los aramoneses, son majísimos. Los maños vienen, la Virgen, el corazón, el pilar y la cabeza. Bueno, pero no va a ser igual. O sea, yo creo que a cabezazos no vamos a conseguir ganar. Dice que se desesperó que Santiago, como nos puede pasar hoy, bueno, pues la Virgen moría, sea porque le dio aquella carta, sea por inspiración divina. No pudo y tuvo que ir al Salazar, el viaje más caro que hizo en su carne cortable. ¿Por qué? Porque quería alentar a un apóstol que se estaba desanimando. Que le pudo el corazón de madre y el corazón de apóstol. Allá que me voy, Padre, me tienes que mandarlo. Espíritu Santo envía de pared. Y llega ya sobre un pilar y me dice, venga Santiago. Que si tú sigues adelante hasta Finisterra, hasta los confines del mundo conocido, yo un día presentaré al mundo la evangelización de todo el continente de América. Santiago, alentado por la Virgen, reaviva el fuego evangelizador y siga caminando y va avanzando hasta los confines del mundo conocido. Esta Finisterra. Años después, ayuda a aquellos que habían sido evangelizados por Santiago o las generaciones sucesivas a España, que marchó para allá evangelizar, cómo iban a conquistar a aquellos pueblos. ¿Qué hizo la Virgen del Milán? Aparecerse como para no tener la misma. La misma es la que se puso en mando. Seguimos tratando de lluvia y dijo, esta es la mía. Sí, suscitando evangelizadores y haciendo que no nos hayamos parados o no desesperanza. Mira, el milagro más comprobado de la historia es el milagro del cojo de Cataluña. El milagro más comprobado de Cataluña ¿Qué quería la Virgen? Salar a la plaza del cerro, pero que pudiera caminar. Estamos paralizados hoy en día por el miedo. No podemos ir a evangelizar. Nos parece que el gigante este nos va a oprimir. ¿Y la Virgen María qué hace? Enciende el fuego, el cariño, con la fortaleza, con el ánimo, como hace la Madre. ¿Cómo se van a convertir los judíos por la Virgen? ¿Cómo se van a convertir los musulmanes por la Virgen de Fatima? ¿Cómo se van a convertir los protestantes por la Madre? Y la que nos enciende el corazón para ser niños y apóstoles encendidos. Porque ella arranca del cielo y del Espíritu Santo. ¿Por qué España es evangelizadora de medio mundo? Porque España es tierra de María. La Virgen María nos ha empujado, nos ha encendido y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué venimos hoy tantos a celebrar el Pilar? Porque nuestra Madre nos ha convocado, nos ha llamado para encendernos, para que podamos ir al mundo y hablar de Cristo. La gloria es para ella. A veces nos hemos equivocado. Cuando decimos, no, los españoles hemos evangelizado medio mundo. Por eso ahora la catolicidad, la mitad de los católicos habla de castellano. Somos un desastre como todos. Ha sido la vida. Lo que pasa es que la Virgen dirigió esta tierra nuestra de España para que sea su tierra. Y nosotros diríamos agradecidos. Porque ella solo habla de la gloria de Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor. ¿Cómo se hace bien? Que encienda todos los corazones que realicen un ruido entre ustedes. Que aviven los corazones de los apóstoles, de los sacerdotes, de las religiosas, los religiosos, los laicos. Que nos encienda el fuego de amor para ser el nuevo Santiago apóstol. Vamos a encender el fuego de amor el mundo entero. Vamos a pedirsele a ella. Pero no para nuestra gloria, que ha sido nuestro amor. Sino para la suya. Y por ella, para la gloria de Dios. Sino para la gloria de Dios.